Es un poco ratificar la labor que venimos haciendo desde la Secretaría de Justicia que es la construcción mediante el diálogo y encontrar los consensos y en el día de hoy un poco apoyar a la magistratura nacional y provincial en particular sobre los nuevos desafíos que tienen por delante los magistrados de acercar a la justicia a la comunidad, que la comunidad pueda aprender la labor de los jueces y poder comprender cómo se dirimen los conflictos como así también la necesidad en avanzar en políticas de informatización por un lado y por otro lado de brindar también la seguridad que los magistrados deben acometer cuando se indagan sobre delitos de gran escala como pueden ser los vinculados al narcotráfico. Así que el balance ha sido positivo. Precisamente es lo que estamos trabajando dentro del programa que lleva adelante este gobierno con el Poder Judicial que es el programa Santa Fema Justicia que está analizándose entre tantas otras cosas la instrumentación de la oralidad para aquellas controversias donde se dirimen intereses civiles como pueden ser vinculadas a situaciones de divorcio, tenencia de hijos como así también a cualquier relación patrimonial que tiene que ver con los contratos, que tiene que ver con los procesos de concurso, con las sociedades comerciales y creemos que es un buen aspecto para seguir trabajando. Estuvimos conversando con el Gobernador y con el Secretario de Justicia respecto de la realización de las jornadas científicas de la magistratura que están dirigidas este año a la ciudadanía. Todo el espacio judicial de los sistemas provinciales vamos a hacer nuestro encuentro que se hace cada dos años en este caso por motivos sanitarios a través de medios digitales pero con una participación ciudadana en la que la sociedad va a participar eligiendo temas y pudiendo ver como nosotros reflexionamos sobre nuestras propias prácticas. participó el presidente del Colegio de Magistrados de la provincia, el doctor Gustavo Salvador, el doctor Somaglia que es el Secretario de Justicia, el Gobernador y bueno, me caso como presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. La verdad que fue muy productiva la reunión con el señor Gobernador porque además de aludir al tema que refirió recién el presidente de la Federación Argentina de la Magistratura, como colegio de magistrados también le pudimos hacer saber la preocupación entre los colegas y también destacamos la preocupación del señor Gobernador en este sentido de redoblar los esfuerzos para tratar de prevenir estos hechos que realmente son preocupantes en función de la institucionalidad toda del Estado, no solamente del Poder Judicial.